Hola emprendedores, la mayoría de los usuarios de redes sociales saben muy bien lo que son las historias, pero alguna vez te has preguntado qué tan útil son para tu negocio? Hoy te compartimos cómo puedes crear una historia y cómo hacer contagiar los sentimientos que quieres transmitir por medio de esta. Lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Crea textos breves, interesantes y llamativos que pienses que pueden enganchar a tu público. En los textos puedes incluir algunos hashtags. Recomendamos un máximo de tres para que no afecten la simpleza de la publicación. Formula preguntas para atraer a las personas. Etiqueta tu ubicación para llegar a más personas de tu zona. Es muy importante conocer la frecuencia en la publicidad al compartir contenido en Instagram historias. Usa imágenes atractivas. A la hora de tomar fotografías o videos busca una buena iluminación, ya sea con luz natural o artificial. Experimenta con fondos diferentes que sean coloridos o tengan textura para agregar dimensión y profundidad a las fotos de productos. Crea una llamada a la acción. Lo puedes hacer al promocionar una publicación o crear un anuncio en Instagram para alcanzar tu objetivo comercial. Y de esta manera podrás contar la historia de tu negocio de forma visual en Instagram. Recuerda que puedes seguir nuestras redes sociales para que busques temas de interés para desarrollar tu negocio de manera digital. Me despido y será hasta la próxima.